En desarrollo, habría sido asesinado a Efraín Ruález a dos minutos del lugar donde él realiza sus ejercicios, su crossfit, su gimnasio todas las mañanas, apenas a dos minutos. Se desconocen los motivos, por favor, no a las especulaciones, hasta que se reciban las informaciones correctas y más precisas de parte de la policía y de la fiscalía. Efraín Ruález, como conocemos, era actor, ha participado en varias producciones, presentador de televisión de un programa, en un canal colega matinal, del programa de casa, de hogar, con variedades, etc. También participó como actor en varias producciones nacionales, incluso en este canal, también mi querido Andrés. Y yo creo que a estas alturas de este día, hermano lindo, el Ecuador ya se encuentra conmocionado por esta terrible información que estamos recibiendo y que está en desarrollo. Hace pocos minutos, en el norte de Guayaquil, mi querido Andrés, repita por favor la dirección donde habría sido baleado el colega de... Ay, Efraín Ruález, Dios mío lindo, es que son los nervios, mi querido Andrés, recibimos aquí la noticia y nos ha caído de manera terrible, como un balde de agua fría. Y estamos así, estamos así todos, Mauricio, no es para menos consternados, dolidos por esta noticia que nos paraliza, realmente nos paraliza, como todos los hechos de sangre que sucesivamente...